Para crear grupos y que los estudiantes se inscriban automáticamente en cada uno de los grupos procedemos de la siguiente manera Nos vamos a más, otros, luego grupos, clic en nueva categoría, establecemos un nombre de la categoría Por ejemplo trabajo en grupo Y en el tipo de inscripción tenemos que seleccionar cualquiera de los tres que se refiere a autoinscripción Si escogemos grupos de numeral autoinscripción nos preguntará, el D2L nos preguntará la cantidad de usuarios Entonces podemos poner por ejemplo 5, no es lo mismo 5 usuarios en cada grupo si hay 20 alumnos El sistema crearía 4 grupos, pero si son 100 alumnos el D2L va a crear 20 grupos Porque estamos diciéndole que no nos importa el número de grupos sino simplemente que sea 5 usuarios por cada grupo Y que los estudiantes escojan a que grupo pertenecer Si escogemos numeral de grupos en cambio nos va a preguntar la cantidad de grupos que deseemos Por ejemplo si escojo 4, si quiero que el D2L me cree 4 grupos Por ejemplo si tengo 20 alumnos, volviendo al ejemplo anterior Creará 4 grupos y cada uno de 5 miembros Si el número de estudiantes no es múltiplo del número de grupos Simplemente el último grupo quedará con un número reducido de estudiantes Si por el contrario el curso no tiene 20 alumnos sino que tiene 100 alumnos Si yo solo pongo aquí 4 grupos entonces el D2L me creará 4 grupos de 25 alumnos Al escoger cantidad de grupos yo le estoy diciendo de que no me interesa el número de miembros Pero si me interesa el número de miembros y el número de grupos escojo la última opción Cantidad de grupos y capacidad de usuarios Entonces aquí escojo cantidad de usuarios por ejemplo 5 y cantidad de grupos por ejemplo 4 Lo que quiere decir que yo tengo que estar seguro de cuántos alumnos voy a tener definitivamente en el curso Y quiero que el D2L me haga 4 grupos y que solo sean máximo 5 estudiantes por cada uno de estos 4 grupos Y al escoger la opción auto inscripción hago que los estudiantes escojan a qué grupo desean pertenecer Cuando escojo este tipo de organización El sistema me pregunta si es que quiero establecer una fecha de vencimiento Es decir una fecha hasta cuando los estudiantes pueden escoger los grupos Pasada esta fecha ya no podrán escoger grupo y se quedarán sin grupo de trabajo Si escogemos la siguiente opción el D2L asignará automáticamente a los estudiantes que no tienen grupo A un grupo al azar Esto sucederá hasta la fecha indicada el estudiante puede escoger Luego de esa fecha el D2L escogerá por él a qué grupo debe pertenecer Desde esta opción se puede también directamente crear áreas de discusión en los foros Configurar casilleros que son carpetas o repositorios donde los estudiantes pueden intercambiar información Se crea un casillero por cada grupo Y también se puede crear directamente una carpeta de deberes En este ejemplo no vamos a crear eso Simplemente estamos creando el grupo Y seleccionamos guardar El sistema asigna cuatro grupos Y cada uno con una capacidad máxima de cinco miembros En este ejemplo como era una distribución de autoinscripción Cada estudiante tiene que entrar a la opción Otros grupos Y dar clic sobre el grupo al cual quiere pertenecer El profesor es libre de cambiar las inscripciones Una vez que los grupos estén completos El profesor siempre tiene la palabra Si es que desea tal vez cambiar la distribución que ellos mismos han escogido Y puede entrar aquí en la punta de flecha Inscribir a los usuarios Y cambiar el grupo al cual el estudiante había escogido Siempre se debe verificar Que cada estudiante al menos pertenezca a un grupo ¿Cómo puedo saber eso? Junto al nombre del estudiante va a aparecer este símbolo gris Este símbolo indica que pertenece al menos a un grupo Si el estudiante no tiene ese símbolo Quiere decir que no pertenece a al menos un grupo El sistema le permite al profesor configurar un mismo estudiante en varios grupos El profesor debe tener cuidado Y le aparecerá este símbolo Indicándole que el usuario está perteneciendo a más de un grupo Una vez que esté lista la distribución Simplemente le damos clic en guardar En este caso Como no quiero que se aplique nada Le doy clic en cancelar Y estamos a la espera de que los estudiantes Escojan cada uno de los grupos